hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues ha llegado el mensaje bueno no el mensaje directamente al juego pero en el foro de cabán en el que pues anuncian prácticamente lo que se viene para el día de mañana que son las ofertas del 4 de julio sin embargo se van a adelantar a partir del día de mañana junio 30 a las 10 de la mañana pt o sea 11 de la mañana aquí en méxico para los que nos ven desde acá y wow el título es fun in the sun que diversión no que diversión en el sol el suns pod ha llegado para entrar entregar las ofertas amigos bueno saludos invocadores mañana lanzaremos nuestra muy esperada oferta de verano fun in the sun spot esta venta anual ha tomado muchas formas pero siempre significa una cosa queremos tu dinero grandes ofertas en artículos y recursos raros el evento de ventas fun in the sun spot se llevará a cabo desde el viernes 30 de junio hasta el viernes 7 de julio a las 10 de la mañana pt o sea vamos a tener una semana completa para comprar todas las ofertas en dado caso que ustedes quieran ok ojo esto no es obligatorio eventualmente todo esto se va a conseguir más fácil así que no se preocupen si ven que las ofertas son muy buenas y no pueden pagarlas no es necesario amigos que dan lo que dan lo en serio no vale completamente la pena a menos que realmente quieras que tu cuenta sea gigantesca bueno puedes esperar grandes bonificaciones al comprar paquetes de unidades y este año podrás comprar uno adicional de cada paquete en el nuevo mercado de invocadores no olvides que los paquetes del mercado del invocador incluye incluso más unidades que ahorita vamos a hablar de eso he hecho un vistazo al mercado etcétera etcétera si deseamos tener más información etcétera etcétera si compra el límite total de cualquiera de los paquetes de unidades se le dará acceso al paquete de unidad para el nivel de progresión debajo de usted o sea que vas a poder conseguir más ofertas de así quererlo no bueno dice pero qué pasa con las ofertas de las runas no te preocupes también los tenemos y este año vamos a dar acceso a los caballeros las ofertas de trump breaker y a todos los de proven vamos a dar y con qué no le vamos a a dar las ofertas también disponibles esperamos que esto te ayude a superar los obstáculos que tienes por delante y acelerar tu progreso o sea que van a como que van a liberar el que tú puedas conseguir mejores ofertas aunque no tengas un título tan bueno por el momento dado caso que quieras brincar no rápidamente bueno las ofertas de runas de este año están diseñadas para permitirle personalizar sus ofertas según sus necesidades que cuando inicie sesión después de que comience la venta se le dará la opción de comprar uno de los tres paquetes 1 a 1 b 1 c que quiere decir que vamos a tener tres opciones de compra en la primera oferta van a ser la primera oferta siempre son de mil runas vamos a tener tres opciones y nosotros vamos a elegir cuál es la que queremos comprar ya sea la opción a la opción b o la opción c después de comprar uno de esos se le dará acceso a la 2a 2b 2c una vez que haya comprado uno de esos tendrá la opción final de 3a 3b o 3c la compra de cualquiera de ellos le dará el acceso al paquete 4 esta es una sola opción que quiere decir que van a tener la misma dinámica de siempre del 4 de julio que vas comprando una oferta se te va desbloqueando otra luego otra y por último la del paquete que es una sola oferta que tú la quieres si la quieres comprar es opcional no o sea ya no se desbloquea absolutamente nada pero ojo ojo que viene bonito recuerden la primera oferta son mil runas creo que la segunda oferta son cuatro mil runas entonces ya irían cuatro mil más mil cinco mil y la tercera que vale diez mil runas entonces aquí serían quince mil runas de las primeras tres ofertas más el paquete 4 que por lo general vale tres mil runas ojo esto puede cambiar ok por el momento son dieciocho mil runas que se van a necesitar para las ofertas de runas solamente si no quieres comprar nada de la tienda pero ojo con esto para aquellos con muchas runas de sobra podrán pasar por esta serie de opciones por segunda vez después de haber comprado el paquete 4 eso significa que puede elegir dos conjuntos diferentes de paquetes o puede duplicar los paquetes que se adapten a sus necesidades a que se refieren con esto amigos que no solamente vas a poder comprar esto una vez sino dos veces que quiere decir que vas a poder gastarte treinta y seis mil runas como mínimo ojo ojo quince mil son de cajón más los otros quince mil treinta mil no sabemos cuánto vaya a costar este paquete 4 pero les digo yo que va a valer como tres mil runas pon tú que vale cinco mil runas para redondear lo todo a veinte mil y que sean cuarenta mil runas de gasto en total por las ofertas de runas wow primera vez que hacen esto amigos en el que duplican las compras de runas así que la gente que guardó incluso todavía más wow se va a beneficiar bastante sin incluso comprar ninguna sola oferta de la tienda que va ahorita vamos a pasar un poco a eso dice eso sí ok los paquetes de nivel 1 estarán disponibles durante una semana pero después de comprar uno de ellos sólo tendrás 48 horas para comprar cada nivel después o sea que piénsenlo bien en dado caso que estén farmeando runas estén cerca de llegar a las 40 mil runas ya no son veinte mil ni dieciocho mil ni veintiún mil cuarenta mil no compren la oferta si todavía no llegan pero si están a punto de llegar y saben que van a llegar con las arenas pues pueden esperarse ya casi casi al último día porque una vez compren la primera oferta de nivel 1 la que es de mil runas la 1a 1b 1c cualquiera de esas van a tener 48 horas para comprar todas las demás o sea dos días solamente así que mucho ojo con eso no hay adelantos pero este pero esté atento a nuestro facebook y twitter para obtener avances cuando la venta se active o consulte las ventas en el juego cuando se activen ok entonces básicamente es esto entonces ahora vayamos un poco a lo que son las ofertas de lo que es el juego como ustedes saben en el juego se puede obtener creo que hoy en día son son cuarenta mil creo perdón cuarenta mil me quedé con eso son cuatro veces cada paquete ok entonces vamos a desde el juego desde aquí vamos a poder comprar cuatro paquetes de odin cuatro tesoros de pantera negra cuatro maletines de tony stark cuatro botines de star lord y cuatro carteras de peter parker si no es que esas son cinco más o menos más o menos por ahí va la cosa ok bueno ese va a ser el límite de compra en de los cuales te van a dar premios extras o sea que por decirle el odin te va a traer premios extra como todos los años ok y el plus en esta ocasión amigos el plus lo nuevo va a ser lo que es la tienda ok entonces pasemos a la tienda y la tienda es esta este es el link de la página oficial store.playcontestofchampions.com no se vayan con la finta por favor asegúrense de que cuando vayan a comprar por aquí en caso de que vayan a hacerlo vean que esta sea la página oficial de kabam asegúrense ok no vayan a caer en estafas y bueno entonces estas ofertas van a estar disponibles también pero el límite de compra va a ser uno en el juego ustedes van a poder comprar un total de cuatro creo que cuatro es el límite ok pero si son tres ahí lo veremos ahí lo veremos pero si hagan de cuenta que van a ser cuatro en el juego y uno aquí en la tienda en un total de cinco compras de cada paquete en total amigos y en total aproximadamente ya contando que en esta tienda de por si aparte de que te va a costar más barato muy seguramente y aparte te dan un 10% extra de runas porque eso no lo van a quitar eso se va a mantener que quiere decir que el odin te va a dar 3410 runas y aparte otros ítems que van a dar que ojo no sabemos si van a ser los mismos que en el juego por decir si compras un odin en el juego y compras un odin directamente de la página no sabemos si van a ser los mismos premios que te van a dar no se sabe eso lo vamos a saber el mero día de mañana pero si el límite de compra solamente va a ser de uno de cada uno en la tienda de la web store ok vas a recibir más premios o sea más runas pero los premios muy posiblemente sean los mismos que si los compraras en la tienda del juego ok entonces un total de el paquete completo de la tienda de aquí directamente de la página web de Kabam van a ser 100 dólares 150 180 190 195 dólares por toda la tienda en caso de que ustedes quieran comprar algo ok entonces de la tienda aparte de lo del juego eso multipliquenlo por 4 ok serían 195 por 4 más 195 estaríamos hablando un total amigos agárrense por favor no quiero que se vayan para atrás pero todas las ofertas de este año de 4 de julio van a costar 975 dólares o sea mil dólares el 4 de julio todavía me acuerdo cuando antes costaba 500 dólares jajaja ahora ya se duplicó wow es increíble increíble en el sentido de que wow cuánto más quiere monetizar el juego Kabam bueno bueno nosotros obviamente vamos a comprar lo que podamos no creo comprar todo sinceramente es mucho dinero la verdad para mí no vale la pena a menos que realmente yo estuviera super adicto al juego y dijera no pues yo quiero todo tal vez lo compraría si me sobrara el dinero para gastarlo y dijera no sabes que me lo voy a comprar tal vez lo haría pero no quiero comprarlo porque es mucho dinero que sé que de aquí a unos meses ya se va a acabar esa ligera ventaja que voy a poder conseguir sobre muchos jugadores dado caso que yo decidiera comprarlo por eso es que mejor paso de ello si me lo llegan a regalar como en el evento de cual evento fue el evento pasado en el que conseguía la Jessica Jones pues bienvenido pero la verdad da completamente igual este video es solamente para el aviso chavos así que pues preparen las billeteras preparen los billetes porque se viene macizo se viene fuerte lo que es la diversión en el sol y díganme déjenme en los comentarios chavos ustedes tienen las 40 mil mil runas que se van a poder bueno que se van a necesitar para comprar dos veces las ofertas de runas no los tienen van a comprar ofertas de de paquetes de dinero o algo o cuáles cuáles son sus objetivos en este evento masivo que va a iniciar el día de mañana chavos los voy a estar leyendo y ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye bye